Y la registraduría confirmó que los votos del próximo año en los corregimientos Belén de Bajirá, Blanquicet y Nuevo Oriente serán para el departamento de Antioquia. Desde Medellín, algunos diputados aplaudieron la decisión. Mientras no se dé por parte del máximo organismo en esta materia, aquí el Consejo está una decisión de fondo, Antioquia, como así lo creemos y lo hemos fundamentado, reclama y sigue reclamando el corregimiento de Belén de Bajirá.